Y buenas a todos chavales, estamos en un nuevo video para el canal El día de hoy chalotes vamos a ver las ofertas que hay en el Monster Legends Ya que hasta la fecha me siguen preguntando que cual es la mejor manera para poder comprar un mítico Y el día de hoy chalotes estamos aquí para responder esa pregunta Pero antes tenemos el regalito de bienvenida Vamos a ver si en esta ocasión si logramos sacar las 30 gemitas Así que chavalotes denme un momentito y volvemos Y aquí lo tenemos solamente nos llevamos 120 mil de comida 20 de coralia, 10 gemitas y un cofre de reliquia de plata Así que le damos aquí en recoger Y ahora si vamos a comenzar chalotes con el videito del día de hoy Como saben tenemos ofertas tanto en la tienda que está aquí chalotes Al igual que también si nos vamos al laboratorio de Dr. Victor Vamos a tener ofertas que la verdad está bastante bien Hace unos 3, 4 días le subí un video En el cual les mostré los monstruos que se están ocupando bastante en el top de PvP Y lo podemos checar a ver si todavía lo siguen utilizando No, esta no era que también ese equipo lo tenemos que probar a ver que tan bueno es Este pues no tengo a Maggi Así que no lo podemos probar Y de aquí chalotes por ejemplo Podemos sacar una buena referencia de cuáles son los monstruos que debemos comprar Y que vale la pena subir de rango para por lo menos en este mes de febrero Y el que viene de marzo Que ahorita los avisales con eso de que no se pueden subir de rango a nivel 150 rápido O que no tenemos mazmorra de subida de rango de avisales Pues vas a tardar todavía muchísimo más Y lo máximo si eres free to play pues posiblemente los subas a nivel 130 Por ejemplo con un reto de la progresiva O con el evento de cazarrecompensas Que yo creo que es lo máximo que puedes llegar free to play Que es en realidad al rango al que yo he subido el monstruo del... Bueno, en la primera temporada cuando tuvimos monstruo gratis Porque en realidad ya la segunda temporada no tuvimos Que fue esta que pasó Y en esta tercera temporada tampoco vamos a tener monstruo gratuito Del evento de cazarrecompensas Pero bueno, lo primero que vamos a ver chalotes También es la tienda aquí Obviamente vale la pena comprar a Serpentex Porque es un buen perforador Tenemos a Kim Atom Tenemos a Nereida de Dan Chalotes, en verdad En verdad el equipo estrella en este momento Uriel de Rivain Nereida de Dan Y tenemos también a Amanía Créanme que son los tres que vale la pena En este momento comprar Pero la recomendación chalotes Como pueden observar Cuesta 345 gemas La manera más sencilla Y más barata Que eso es lo más importante de comprarse un monstruo Es simplemente aquí en el laboratorio de Dr. Victor Que te va a costar 195 gemas Y en caso de que quieras hacer dos compras Y posteriormente cuando se refresque Que es dentro de una hora 16 minutos Hacer la siguiente compra Te va a salir un poquito más barato Pero aún así Y antes de continuar con el videito Recuerda suscribirte Dejar tu comentario Y lo que no puede faltar en todos los videos Tu likeazo Si todavía no le picas Pícale Que estás esperando Pícale 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 Al igual te puedes volver miembro del canal Es muy barato 19 pesos mexicanos Un dólar Y con ello vas a tener la oportunidad De utilizar este, este, este Y este emoji del canal Para que lo puedas disfrutar Recuerda que ya estamos empezando a hacer directos Otra vez Lo retomamos Esta semanita Así que hay que prepararse Porque cada día miércoles y jueves A las 12 y media de la tarde Hora de México Vamos a tener un stream Y es por ello que tienes que activar la campanita Para que sepas el momento exacto En el cual estamos en vivo Ahora si chavalotes Continuamos Con el videito del Monster Legend Hay 5 gemas Que te va a costar un monstruo Las 100 células A comparación de lo que tenemos aquí La verdad es que si es una gran diferencia Son 150 gemas Que las puedes llegar a gastar incluso En otro monstruo O sea Básicamente te alcanza Casi casi Para 2 monstruos Solamente poniendo un poquito Más de gemas Y Pues obviamente Lo más recomendable En este momento Es hacerlo por este medio Aquí ahorita No tengo nada interesante Bueno Shadow Inna Está bastante bien Porque también Como vimos Se está ocupando En el top de PVP Y A ver Cuál más Cuál más Tenemos interesante Volcanix No está mal Es un atacante Con esquivaria Tenemos obviamente Al Cherub Cupid Que yo ya lo tengo A nivel máximo Y aparte Tengo 277 células Más O sea Esto para que lo quiero Ahora En segundo plano Pues tenemos A Firefall Que no está mal Tenemos A A ver Vamos a seguir Por acá Tenemos A Duque Spring Weather Que también No está mal Tenemos A Shibara Que me parece Una monstra Bastante buena Pero que no se ve Tanto en el PVP Y de ahí Chalotes Pues si te falta Alguno Para poder ir Rellenando Capítulos Que por cierto A ver Vamos a mirar Vamos a mirar Es que no sé Si gastarme gemas Porque La manera más sencilla Para ir completando También los capítulos Que tenemos Tanto de las eras Corruptas Metropolitanas Pues obviamente Chalotes Es en el Monsterwood Aquí me falta Solamente uno Y es el Igorobuki Igorobuki Me conviene Comprarme Igorobuki Pues la verdad Es que si Chalotes Si me conviene Pero no sé Si lo tengamos Aquí A ver Vamos a checar Igorobuki 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 Ah No veo A Igorobuki No veo A Igorobuki Por aquí En la tienda Ah Creo que no Voy a tener Que esperar A la siguiente Tanda De células A ver si De casualidad Sale Y ya con eso Estaría Completando Todos Los Míticos Corruptos Que la verdad Está bastante bien Y para poderlo Subir de rango Pues tengo un poquito De recurso Como ven Tenemos 1339 De Nebula Y de Lutum Tengo 528 Que es lo que se ocupa Para poder subir A los corruptos Pero bueno Chalotes Dejen su opinión Aquí abajito En los comentarios De que monstruos Son los que se van A comprar O los que ya Se compraron Para que también Chalotes La mayoría De los suscriptores Sepa Y vayamos haciendo Una opinión Colectiva Pero bueno Chalotes Chapalotes Al igual Vamos a ver No se me olvidaba Un anuncio Más O sea Esto va de anuncios Cofre de San Valentín Un momentito Chalotes Y volvemos Y aquí Lo tenemos Chalotes 3 de Néctar Solamente Y nos llevamos Las fichitas De San Valentín Que con esto Si no me equivoco Ya me da Para un movimiento Más Del reto De San Valentín A ver Donde está Aquí está Y tenemos 70 Pues no Me faltan De hecho 5 Para poder Hacer un intento Más Así que Lo vamos a hacer Después Y ahorita Chalotes Lo que más Me interesa Es seguir Subiendo De rango Me quedan Todavía 11 días 13 horas Yo creo que Vamos a hacer El road tool Legendario A ver Si de casualidad Chalotes Podemos llegar Todavía más alto Ahora si le voy a meter Cañita Les prometo Y les prometo Chalotes También que lo de la serie De empezando de cero La voy a retomar Otra vez Pero Todavía tengo que checarlo A ver Este combate Voy a tener que Que optar Por la buena suerte Y que el maldito Del Voltaic No me mate A todos Porque si me los mata Pues ya valió Ahí tenemos Al primer caído Ahí tenemos Al primer caído Y ya no tarda En caer El cherub cupid Nah Esto está perdido Chalotes Esto está perdido Porque Se le eliminaron Los efectos De estado Negativos Al momento De que inició La batalla Ese es uno De los talentos Que yo también Lo tengo Pero que es una pasada Que es una pasada Y te jode bastante Pero bueno Pues que le vamos a hacer Que le vamos a hacer Ahí tenemos Otro Voltaic Esperemos que no tenga No No tiene el mismo talento Así que podemos hacer Triple daño En cherub cupid Y yo creo que de un golpe De hecho Incluso podemos matar A todos los enemigos Efectivamente Y no tiene Ninguno Posima de Uriel Y con esto Nos llevamos La victoria Chavalotes Ahí está Vamos a cerrar Esto por acá Y vamos a darle Al último combate Del pvp Del día de hoy A ver si ganamos A ver si recuperamos Esas copas Que acabamos de perder Ok Bueno Terribon Tenemos a cherub cupid Tenemos a pangoliat Esto Es simplemente Pan comido O sea No hay complicación Incluso de un golpe También vamos a llegar A ganar No Ajá Ahí lo tenemos Chalotes Y yo con esto Bueno A ver Para empezar Tenía posima de Uriel Que es lo que tiene Que tener Un cherub cupid Está muy bien El detalle Aquí es que No me vas a matar A ninguno Ahí lo tenemos O sea Era imposible Que me matara A todos los monstruos Porque Solamente El cherub cupid Tiene tres turnos Extra O sea No llegaba Chalotes No llegaba Por ningún lado Del que tú quisieras Verlo Pero bueno El día de hoy También Tenemos La mazmorra De subida De rango Que se me olvidaba Recuerden que El día domingo Chalotes El día de hoy Solamente dura Veinticuatro horas Traten de aprovecharlo Yo quiero subirme Ya por fin De por si Estoy atrasado Y ahorita Por ejemplo Solamente Logre Conseguir células Para poderlo subir A nivel Ciento cuarenta El que no Ciento cuarenta y cuatro Más bien El que necro Y todavía De drag bite Me faltan algunas células Para seguirlo subiendo Y lo ideal Sería Tenerlo Para el viernes Que es cuando empieza El evento De cazarecompensas Mínimo A nivel Ciento cuarenta Pero bueno Pues eso lo voy a tratar De hacer Porque ya literalmente Me queda menos De una semana Y ahorita A ver Cuántas células Tengo de drag bite Ya para podernos ir Que eso ya se alargó Bastante A ver Subir de rango Aumentar de rango Míticos Y míticos De drag bite O sea De tinieblas A ver A ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? Tengo poquitas Todavía Entonces Ok Era más Acá arribita Pero no lo veo No lo veo Aquí está Tengo 150 células De drag bite O sea Me faltan Todavía Seiscientos Perdón Para poderlo subir A nivel Ciento cuarenta Igualmente Yo creo que voy a optar Por la 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 Ambrosia Bueno no ¿Cómo se llama? La Coralia O sea Porque no me va a quedar De otra Pero bueno Eso ya lo voy a hacer Después De chalotes En fin El video Y todo lo voy a dejar El día de hoy Espero les haya gustado Espero se sigan suscribiendo El día de mañana temprano Vamos a tener La review Del monstruo Que se pudo obtener Por medio de la maratón Que lo tenemos aquí El Roared Para que Lo tengan en cuenta Y aquí me salió la publicidad Se descuadró Otra vez La pantalla Vamos a hacerle un poquito más Para acá Y Para arriba No para abajo Para arriba Ahí está Chalotes Yo me despido Y nos vemos Hasta el próximo videito Que de hecho Lo voy a grabar Literalmente Ahorita Bye bye Chalotes 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 Gracias por ver el video.